Enhorabuena a los organizadores, un espíritu increíble y un entusiasmo increíble. Amigos, vivimos en un mundo globalizado y este mundo globalizado no permite a la gente ir de un país a otro país, pero permite que el capital y la tecnología se muevan por todo el mundo. Y este capital y esta tecnología se están usando para hacer beneficio. Estamos viendo cómo se crea una economía muy violenta en el mundo. Y también hemos creado un mercado violento donde los pobres no pueden sobrevivir. Ante esta gran violencia, nos tenemos que preparar para la acción no violenta. Y es el momento en el que afilemos la no violencia. La respuesta a la violencia no es más violencia, sino la no violencia. En un mundo en el que se gastan millones en incrementar la violencia, debemos hacer todos los esfuerzos en afilar la no violencia. Enseñemos a los jóvenes que la no violencia es externa, pero también interna. Si tengo una pistola, me siento fuerte si es que creo en la violencia. Pero para una persona que no cree en las armas, pero es fuerte por dentro, nadie puede moverle. Lo importante es que consigamos unir a los jóvenes para pensar y actuar no violentamente y de esa forma cambiar el mundo. Y en este mercado, introduzcamos el debate de la ética. Todo lo que es económicamente correcto no es necesariamente ético. Tenemos que meter la ética. En un mundo en el que todo se calcula en base a la economía, metamos el debate de la ética. Y creo que el debate de la ética, la acción de la no violencia, nos da la oportunidad de cambiar el mundo. Y en el debate de la ética, la no violencia activa, nos da una oportunidad de cambiar el mundo. Terminaré con una frase de Gandhi. Mahatma Gandhi dijo que el mundo tiene suficiente para las necesidades de todos los que no tienen suficiente para el mundo. Mahatma Gandhi dijo, el mundo tiene suficiente para las necesidades de todo el mundo, pero no para la codicia de todo el mundo. En este mundo en el que hay una competición entre la necesidad y la avaricia, unámonos a los millones de personas que luchan por sus necesidades. Muchas gracias a los artistas que han actuado ahora y a los organizadores. Gracias.